por supuesto porque en vida real te caga de encima y pones a la policía en tu casa a cuidarte y empiezan a llamar para arreglar bobolón bueno mente no lo vea acaba de confirmar de que le entró a galleta mi gente al alfa jefe y al bla para que no sepa quién es la mejor amigo de la gente increíble lo que acaba de pasar me gente el alfa el ha sacado como un ridículo mente otra vez no acaban de humillar a los dominicanos y nada más en el menos con boricua en este vídeo voy a decir cosas muy fuertemente porque miren hay probablemente de que el anuel fue quien quemó el bugatti del alfa mente y eso estamos mucha gente lo sabía como que era demasiado evidente y el licar o cuando entraron a ti lo dijo en el tema que hizo con roche y el pobre alfa mi gente que se ha estado comiendo todo esto callado y ha tenido que soportarle toda esta cosa no él me entregó por este videíto aquí no este tipo que muy duro él yo lo he visto un mentito muchas veces vayan a ver los vídeos de él mente está aplicando según santiago matías que son fuentes precisas mi gente que conocen al alfa de que esto realmente sucedió mi gente la gente de anuel entraron a golpe al alfa mi gente escuchen este vídeo y su equipo que el maestro alfa tiene que explicarme algo atención alfa el que conozca alfa el manuel herrera tiene que decirme algo que sucedió supuestamente con ese individuo que mencionó alcángel y el bla que me lo tenía escondido eso me lo contaron anoche increíblemente mi maestría rico encondiéndome cosas o y aquí en el caja menciona la canción la cosa se está dando a más señores recientemente hubo un enfrentamiento entre rock jeez mejor amigo de anuel y el black mejor amigo del alfa ya las cosas no es música es callejera recuerden que los seguridad de anuel le dieron unos golpes a los seguridad del alfa en miami y luego esto como y esto dije topo revela emboscada a el black y sabe algo el tigre de la calle 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 de verdad o se quiere quitar o trabajo perfil pero lo que ya entraron a la música hicieron dinero quieren usar la calle involucrar la calle mojarle la ahora sí mientras me escucha la parte aquí donde anuel en su propio tiradera se chotea y dice que él fue que mandó a darle par de pecos al alfa miente vamos a escuchar esta vaina para que ustedes vean lo que anuel le está diciendo como el momento se mete al medio porque no hay una cosa que se hecho tema que yo mismo yo dice que no son chota y se chotean ellos mismos entonces escuchen esto miente déjeme ir traduciendo porque lo que anuel dicen gente todo el mundo sabe que no no se le entienden a cuando habla él está diciendo va a pasar de como al alfa que le metía al black y a pinto en el lobby de su casa eso cuando le metí que dice que le entró galleta al alfa en el lobby de su casa vamos a seguir escuchando y le voy a seguir diciendo esta parte directamente para el alfa mi gente miren te dice a correr cuando de que se tiró del carro a correrle que ustedes saben que el alfa tiene una canción que se llama a sí mismo a correrle que esto quiere decir que cuando él se tiró del carro el alfa lo vio con la vaina en la mano guindando el alfa se le ocurrió en mente de que y los tigres de bla vamos a ir escuchando corrieron como si vieron a donde el que se encontrado no pudieron ni prenderme y tú borró tu vio sólo se compra ni salen de la compra maestría en cada uno engañamos a tu mente y ahora en el racismo entre el radio y la parte que él dice como que youtube le borró lo vivo al alfa pues eso se fue se fue virar mi gente tiempo atrás donde decían y que como que la estaba comprando vio porque yo te lo había borrado las visitas miente y aquí dice también como que quedé en el racismo entre red y pr como que el alfa está creando controversia mente ningún momento ha sido así y yo siento de que tenemos que hablar muchas cosas en este vídeo porque mi gente no podemos admitir que los boricua yo no quiero primeramente voy a explicar aquí que se crea una guerra entre república dominicana y puerto rico nunca pero tampoco voy a permitir que los artistas boricua por lo menos nueve y ese combo anden dándole golpe a los artistas dominicanos y las cosas queden así como que nada miente no solamente este caso miren lo que he dicho alcángel alcángel le tiró le hizo una tiradera a rocher de rocher se defiende no hizo la tiradera porque es una gallina pero se defiende en un live y le dice de todo alcángel y comienzan a comentar no de esa bofetada no te salva nadie en puerto rico hermano que bofetada de que usted me está hablando a mí el cárcel hizo una tiradera donde le dijo dófilo a rocher de le dijo todas esas cosas feas y usted me está diciendo amigo porque rocher le montó una pelita ya que queda una bofetada pero si le ponen la mano a rocher de verdad y los dominicanos no hacen nada no tenemos cojones miente porque esto no se puede esta cosa las cosas no pueden ser así las cosas no se pueden que decir que usted me dio una galleta y diga que no 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 eso no pasa y yo y yo creo que con los dominicanos no va a pasar si le ponen la mano a un tigre como rocher las cosas no se van a quedar musicalmente mente porque una cosa que yo quiero estar tranquilo en mi lado como está haciendo rocher y otra que ya tomé me provoques ya que tú me que tú me de golpe cosas así ya son diferentes ya y yo siento verdad que esta cosa mi gente está saliendo de control anuel alcángel ese combo están llevando mediante la música a la calle aunque la música en puerto rico siempre está en la calle pero por lo menos la parte de república dominicana la calle se ha mantenido en un lado y la música en un otro en otro desde hace mucho tiempo y ahora está regresando la música a la calle como decía el tipo este topo point que trabaja en los bocas radio en verdaderamente entonces estas situaciones se está saliendo de control y no quiero que las cosas como esas afecten a los altitas mente porque nosotros que queremos música mucha gente quiere chisme pero por lo menos yo prefiero música que chisme porque yo no hablo de altita yo me últimamente estoy hablando de altita porque estaba caliente la situación pero mayormente prefiero hablarte de una figura o de una influencia una mierda porque no me gusta hablar mucho de lista por eso mismo pero bueno ustedes comentan que usted opina sobre esta vaina que está sucediendo aquí entre el alfa y anuel 20 canuel se le cagó encima al alfa miren lo que le hizo y las cosas se quedaron así que como que no ha pasado nada pero bueno ustedes son los que tienen el voto así que ustedes saben otro videíto no olviden de like y suscribirse bye bye